Yo firmé un indulto, el de Pepe Griñán, que era la petición de un indulto parcial, yo porque quiero que quede claro, por razones de humanidad y además porque estoy convencida de su inocencia, no puede haber malversado a alguien que no dispuso de esos fondos, lo he dicho mil veces, que todo el mundo sabe que no se ha enriquecido, que lo han investigado de arriba abajo y de abajo arriba y no se llevó ni un duro.